El Motoclub donde vamos celebrará su séptima concentración motera el próximo 13 de julio. El pasado viernes presentaron el cartel oficial en una reunión en la que se dieron cita decenas de moteros y en la que estuvo presente el alcalde José María García Urbano junto a otros concejales. Y este año nos iluminó un poquillo la bombilla cuando nos dijeron que había una asociación en Estepona que ayudaba a los niños. El Motoclub es una asociación sin ánimo de lucro por lo que la recaudación tendrá tintes benéficos. Los beneficios se entregarán a la asociación Estepona Solidaria que a su vez donará material escolar para todos aquellos niños del municipio que lo soliciten. En primer lugar en nombre de todos los que formamos Estepona Solidaria daros las gracias por haber pensado en nosotros para este acto que se celebrará el día 13 de julio en el Palacio de Congreso como bien ha dicho usted. Por su parte el alcalde agradeció al Motoclub Bondevamo su colaboración con las asociaciones de Estepona al mismo tiempo que fomentan el deporte. Tengo que dar siempre las gracias. Estepona es una ciudad solidaria, tremendamente solidaria y no hay una oportunidad en que no la aproveche para ayudar a quien lo necesite. Y vosotros es un ejemplo cada día. La concentración motera tendrá lugar el 13 de julio en el Palacio de Congresos.